...nunca se aminora, porque gana la responsabilidad por tanto tal. Y entonces hay que sacárselo de alguna manera, respirando, concentrando, yo qué sé, ¿no? Entonces una de las cosas que explicaba es que tú vas al corte inglés de repente, o cualquier grande almacén o eso, y ves que a todo el mundo le importa un bledo que tú estrenes, entonces te relajas, dices, tampoco es tan importante, ¿no? Porque para ti en aquel momento es lo más fundamental del mundo, ¿no? ¿Cómo es esto de cambiar el acento así, casi...? Yo creo que es un deber de los actores poder acceder a personajes que tengan otros acentos, de hecho... Los gringos lo hacen mucho. ...que los americanos y los ingleses lo hacen permanentemente, quiero decir, un actor inglese hace de texano en una película americana y lo hace maravillosamente. Nosotros tenemos el prejuicio de pensar que no lo podemos hacer bien, y que tenemos que empezar a romper eso, y además estamos constituidos los hispanoamericanos, y debemos empezar a mezclarnos y trabajar y hacer proyectos... Quédame usted una cosita en madrileño cheno. Porque aquí... ¡No hay madrileño cheno! ¡No! ¡Que estaba teniendo como un andaluz! Oye, pues ¿qué quieres que te diga? ¡Aj, que no me quieran! ¡Aj, que no me quieran! ¡Aj, que no me quieran! Una pregunta, ¿no temen que a los espectadores les interese más o se fije más en las relaciones, en la relación sexual que mantienen los protagonistas que en la propia película? No creo. No creo, me parece que... Y si se fijan en eso y van al cine, que más que se sientan en eso, te quiero decir... Que al fin y al cabo, aquí aspiramos al premio Zabaltegui para ver si cubrimos las deudas de anterior, que vayan al cine. Básicamente. Y después lo que les pasa a los espectadores con la película, más allá de que les pegue más un momento que otro, da igual. Hombre, son libres. Es una relación sexual bastante rara, digamos, ¿no? ¿Vamos a hablar de ello? No, no, mejor no, porque tiene que ver con el misterio de la película. Además, no se habla de sexo en esta mesa, punto. De todas maneras, la película, respecto a Locura de Amor, que era la película con la historia también de Juana la Loca, de hace ya unos años... De la insignia Aurora Bautista. Efectivamente, y Sara Montiel, que hacía el papel de la chica que le gusta tanto a Ramón, pues hay una de las diferencias, grandes diferencias, aparte de director, casting, etc., y es que aquí hay mucho más contenido sexual, debido seguramente a que estamos en otra época. Claro, y a Cristina de Vicente, ¿no?, que es algo inevitable. De todas formas, está tratado con mucha delicadeza, de otra manera, mucho más elegante, y... Aparte, bueno, aparte de que usted, hombre, no voy a decir que usted tenía una costumbre desorejada de hacer escenas eróticas, pero, digo, en al salir de clase también tuvo sus primeras... Sí, pero la estás poniendo roja, Fernando, y eso no está en tu papel. He dicho, no voy a decir que usted tenía la costumbre desorejada, sino digo que... No me quiero ni imaginar lo que me estoy imaginando. No, 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 no. Que no sea nada malo, Ilar. No, no, aquí somos elegantísimos. Solamente iba a preguntar, ¿es verdad que hubo unas primeras escenas eróticas que hubo que cortar, no?, porque los padres se quejaban, no sé. Las madres se quejaban. Se emitió entera. Las madres. Se emitió, hubo una escena, hubo un polvo en el sofá, en el tercer capítulo de al salir de clase, y hubo que cortar... Me acaba de derrotar ya luego. No, no, no. Sus propias armas. O sea, la escena se emitió, se emitió el capítulo entero, pero lo que ocurría es que los... Y la audiencia subió. Los propios tíos no dejaban ver a mis primos la serie, entonces la audiencia cayó picado desde ese día. O ni la película fue una loca, le costó a usted mucho hacer las escenas de sexo. Hombre, con Daniel Eliotti yo creo que no, ¿no? Gilipollas sin fronteras. ¡Gilipollas sin fronteras! Con tu participación, habría muchas más gilipollas. Con tu participación. Buenas tardes. Bueno, ya os podéis ir. Ya os podemos ir. Ya. No, hombre, es que os queríamos hacer partícipes de una duda que tenemos. Sí, es que tenemos un tema que nos preocupa muchísimo. Vamos a ver, ¿el gilipollas nace o se hace? Yo creo que se reproduce, que es lo peor. ¿Y puede ser la gilipollez una asignatura lectiva? Y de serlo, ¿sería de ciencias o de letras? De letras. De letras. De letras. Yo creo que lo mejor que va a ser que lo aclaremos esto. Señores y señores, con todos ustedes, los números. Vamos a montar el número. Números rojos. Números quebrados. Números. Números primos. Números complejos. La complejidad. Complejos. Muy complejo. Números clausos. Bueno, sé, chico. Ni idea. Ni puta idea, vamos. El 69. Número de la Guardia Civil. Hostia. Coño, joder. Me cago en. El numerito. Cariño. Déjame, no sabes respetar mis sentimientos. Pero tiene la antena de todo el mundo. Que se tiene todo el mundo que eres un egoísta y un falso. Falso, falso. Un numerito. Qué numerito. Número de magia. Número cómico. Número de la lotería. 5.432. 5.432. 5.426. Me cago en la mano. Número del bingo. El 7. Gracias, gracias. Con eso del casting, dieron un casting a ciegas. ¿No tenía miedo que, por ejemplo, fuera una película X? ¿No? ¿Qué? No sé, yo, por ejemplo, he visto compañeras de reparto... ¿Pero qué es esto? Esto es... Yo, como todo el mundo sabe, yo compro el interview solamente por los artículos. No, solo por los artículos. Pone aquí, nuevo escándalo literario. Lucía Echevarría se apunta al plagio. Vale. Bueno, yo lo compro por los desnudos que hay y, bueno, esta... Como casi todos. Aquí, como es un programa de culto, le tenemos este. Bueno, yo lo compro por los desnudos, como por ejemplo esta chica. ¿Esta chica es su compañera de reparto o no? Sí, sí. Y... Bueno. Esta es la que le roba los amores. Es comprensible que le diera celos, a lo mejor, ¿no? Ella es una chica muy guapa y tiene un cuerpo muy bonito. O sea que... Sí, también lo reacciona. No lo disimula en absoluto. Hay que reconocer que usted también lo tiene muy bonito, ¿no? Pues no me has visto desnuda. Uy. Yo recuerdo una historia sobre... Alguna vez... Súper seductora. No está. No, no, pero en la película está especialmente seductora. Y yo creo que Ernesto, cuando era pequeño, el primer rodaje al que fue con su padre, se quedó fascinado por una niña, bueno, por una chica, y que fue su primer amor, ¿no? Cuéntanoslo. Hombre, no llegó a ser mi primer amor en la fantasía mía pajillera de diez años que yo tenía. No hace falta que sea tan insuficiente. Y sí, era cuando en el rodaje del nido, que ella era la protagonista junto con mi padre, y yo iba a ir a visitar a mi padre y me quedé prendado de Ana. ¿Qué años tenías? Yo tenía... 28. ¿28 años? ¿De qué años ahora será? No, tenía 10 años. Pero a mí no me dijiste nada. No, no, no. A ver. Ni me mostró nada, ni me enteré de nada. Ahora puede decirle algo si quiere, ¿eh? Ya, ya se lo he dicho. ¿Usted a Cecilia, durante el rodaje, ¿cómo la llama? Cecilia, doña Cecilia, señorita Roth, Ceci... ¿Roth? ¿Está estaba apoyando? Sí, Fernando, venga, no clínex. Pero si es como la llama en su casa. Bueno, pero la llama en su casa. Sí, en su casa sí, sí la llama. Señora, señora Roth, primerísima primera actriz, señora Roth. Es exigencia de contrato. Y usted me permite que le haga una pequeña indicación, ¿no? Sí. Es el principio. A usted le parecería que en vez de estar de cuarto perfil me podría dar un corso más hacia la derecha, por favor. Me han dicho que usted grita mucho en esta película. Ramón, es una película dramática, ¿eh? Ah, ¿como el Titanic? Parecido. No sé que lo diga Pilar. ¿Y se hunde el barco al final justo también? No, no se le hunde absolutamente nada. Yo he visto que la película arranca con el barco. Dejadla que hable, que le voy a hacer una preguntita. Tienen algo en común, tienen un final bastante trágico, pero esta película ya se sabe cómo empieza y cómo termina, ¿no? Pero es mucho más intimista y más entretenida, yo creo. Pero yo he visto que empezaba con un barco. El Titanic tenía una de las buenas... Se empieza montando un barco en la red o algo así, y luego ya no ha podido ver más. Entonces supongo que es con el Titanic que se hunde, ¿no? Sí, pero el barco ese era de menciras, ¿sabes? Que lo hicimos con un croma y ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. A que no has notado nada. Ah, me ha engañado como un chino. Tan engañado... Porque los chinos nunca han visto un croma. Sí, puede haber un problema con la embajada que nos llamen para ratificar. De todas formas hemos descubierto que una niña tan mona como esta que acabamos de ver no tiene realmente nada que ver con usted, ¿no? Vamos a ver la niña, lo monísima que está. A ver, monísima. Y este retoño hemos comprobado que un padre como el señor Puig Corvé y la actriz Ángels Gonjalons no hubiera salido más que una cosa similar a esto. Oye, si es un Titanic venil. Parece a toni genil. Es como toni... Tranquilito el padre. Yo le quiero decir al padre que tranquilo que no ha habido nada, ¿no? Yo tengo una hija buenísima, ¿eh? Sí. Pero es que esto que hacen con lo de las fotos es una perrería. No, claro. Pero se parece a alguien, ¿verdad? A toni genil. Gracias a ellos. Si es que no ve los programas de cotilleo. Hemos investigado... A ver si puede ser que Puig Corvé haya trabajado con, por ejemplo, alguna gran actriz como Valeria Marini. Vamos a comprobar qué ocurrirá con esta mezcla impresionante, ¿no? Lo que pasa es que me parece que es demasiada pechonalidad, ¿no? No creo que sea una niña... No sé... A ver, yo no sé a quién decir que me recuerda la carita, pero no lo pienso decir. Bueno, hemos barajado otras posibilidades también femeninas sin mucho éxito, con lo cual hemos preferido un poco hablar de lo que es el travestismo. Vamos a ver unas imágenes de Puig Corvé vestido de mujer, aquí lo tenemos, y algún compañero de reparto como por José Manuel Lorenzo, que creo que trabajó con usted en una serie, alias el chino, que saldría de aquí. Vamos a verlo. Espectacular. Con los palos de golf, ¿no? Me parece a mí que... Muy guapas todas, ¿no? Guapas todas. Todas, todas guapísimas. Yo no sé si es una buena idea que armes una timba con nuestros invitados porque te van a desplomar. Tú deja de tocarte ya, que te llevo viendo que te estás tocando. Quita la mano ya, hombre. Será guarro, que se te va a salir la médula. Por ahí. Bueno, ya vale, ¿no? Espectador de cine porno que... Oiga, ya vale, ¿no? Usted perdone, usted perdone, que se me suben a la chepa, si no pongo un poquito de control. Hombre, el señor Arterio. Hombre. Perdóneme, señor Arterio Jr. ¿Qué tal? Quería yo pedirle un favorcito, si puede ser, si me permitís. Imperio Argentina. Es que es mi actriz favorita, mejorando por lo presente. Entonces, tiene unos gustos muy clásicos, como puede ver. Sí, soy un clásico en vida. Quería preguntarle si usted me podía presentar a Imperio Argentina, como ella es Argentina y usted también. Claro, 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 no es lógiquísimo. Podría ser, podría ser que me la presentara para pedirle un autógrafo. Claro, como no, cuando quiera quedamos y... Qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias, muchas gracias. Es usted un hombre estupendo. Como su padre, que también es un gran actor. O como Tony Leblanc, que también es un buen actor. Un actor maravilloso. Mi actor favorito también, mejorando lo presente. Sí, sí. ¿Cómo está Tony Leblanc en La chica de la Cruz Roja? Que también es su película favorita, si no la única, yo creo que le gusta. No, no, hay muchas más, pero esa me encanta. Usted ha visto esa escena en que llega con el bocadillo bajo el brazo a donde está Conchita Velasco. Y Conchita le dice toda cabreada, ¡Eh, eh, imbécil, no quiero tu bocadillo, ni quiero nada, no quiero verte fuera de aquí, no quiero mirarte más! Y él le dice, ¿y a mí que se me salga un golondrino aquí si vuelvo a ponerme delante de tu vista? ¡Jurao! Y le dice ella, ¡pa siempre! Y le dice él, ¡pa los restos! Impresionante. No, tú vete a vigilar a tu público. Sí, señor Santos, sí. Así me gusta. No, que guión bonito y diálogo, me sello uno. Y además es de una película en la que sale Héctor Alterio. La voy a hacer a ver si... Ernesto. Ernesto, perdón, júdeme, señor Ernesto. Que voy a hacer un dialoguito de una peli, a ver si adivina de cuál es. A ver. ¿Estáis listos? Sí. Dos personajes. La mierda no llega al cuello. He estado toda la noche vomitando. Pero por favor, Pablo, ¿qué me estás contando? ¿Qué te pasa, tío? Que estoy mal. Me están doliendo los pezones. Voy a tener que poner un poco de vaselina. Además, tenía que hacer unas gestiones. No me digas lo de las gestiones, Pablo, por favor, que al final te voy a tener que meter una hostia, ¿eh? Sí, sí. Es de los lobos de Washington. ¡Sí! Uwe, Uwe, tú puedes superar esto, anda. Ah, sí. Hace la escena esa de Vicky el vikingo. Es un clásico del cine escandinavo, aunque no se debería decir nada a estas horas. ¡No se debería decir nada a estas horas! Hermanita, venga, a ver, que vea la mano. Venga, levantad la mano. ¿Qué es esto? Guarro, marrano, que soy todo. Ustedes, perdón. Adiós. Bueno, en Lomas Plus tenemos para resolver ese tipo de problemas que son tan complejos de si es tu mujer, si es tal. Tenemos un experto... No, es mi mujer, ¿eh? Bien, exacto. No hay duda sobre eso. Para resolver cualquier problema con tu media naranja tenemos un experto que es compatriota suyo, es el doctor Ernesto Raimondi. Bien. ¿Qué imaginan cuál puede ser su especialidad? A ver, y voy a decir, a ver, argentino y doctor tiene que ser psicoanalista. Por supuesto. Pues no, es el doctor Ernesto Raimondi, que va a entrar ahora mismo. Aquí lo tenemos. Buenas tardes. Hola. Tanto gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Y no, bueno, yo en realidad soy pedicuro en la rama adivinatoria. Desgraciadamente el cupo de la facultad de psicoanálisis estaba completo. Bien. ¿Y cuál es su método de adivinación, digamos? Sí, se trata de un método revolucionario totalmente chocante. Con un análisis somero del pie yo puedo saber de qué pie cogea el interesado, el paciente en este caso. Bien. ¿Querés revisar acá? Sí, sí me lo permitís. No, no, no. Nos interesa más bien la teórica. Bien. En este caso, he traído unos croquis acá que sudarán bastante. Cualquiera sabe. Bien. Acá tenemos la primera variable a tomar en consideración, que es la longitud de los dedos. En este caso, vemos que el dedo índice es más largo que los compañeros. Bien. Se trata de un caso flagrante de tendencia a salirse de madre. Aclaro. Bien. El pibe o la mina serán infieles inevitablemente. Bien. Hay que fijarme cómo lo tiene. La segunda variable. Sí. Acá vemos que el dedo meñique se oculta, se esconde detrás del anular. Bueno, esto es un peri más complicado. Acá vemos un deseo irrefrenable de tendencia al travestismo. Es mi caso. El siguiente caso. Eso es un guarro. No, este es más común de lo que habitualmente se cree. Vemos que acá en las uñas hay restos negruzcos. Bien. Más que de guarro, esto suele indicar ocultación, deseos irreprimibles de perversión. Esto está causado, obviamente, por un edipo mal resuelto. ¿Me podría analizar mi pie, ya que está ahí ya de paso? Claro, claro. Tienes la mano, pero si tienes hasta un agujero. Tienes la media reta ahí, me parece que... Acá vemos un Juanete. Un dedo que arremete contra nosotros, lo peor. Lo peor, esto es lo peor. Esto es más de un Juanete, se pasa un tumor, ¿eh? Sí, sí. Don Juan, ¿eh? Es que fuiste psicodélico. Inconscientemente, vos tenés una tendencia a la recolecta compulsiva de autógrafos de fontaneros, sí. Al espinetismo también, entiéndose, de espinete. Y a prenderse de memoria la guía telefónica completa de la ciudad de Tokio. Consejo. Cambiar de zapatos. Cambiaré. Y no lo olviden, como ya se dijo en el programa de Ana Rosa Quintana, si sos paticorto, no utilicé sandalia, puede producir cistitis. ¿Se arrepiente o le divierte el recuerdo de su paso por la tele? No, como me voy a arrepentir, para nada, no, no. Me divierte y me lo recuerdo con muchísimo cariño. Y yo aprendí y me lo tomaba muy en serio cuando estaba trabajando allí y aprendí muchísimo. Lo que pasa es que a lo mejor te das cuenta más a medio plazo, pero se aprende mucho en televisión. ¿Y qué ha aprendido con ese monstruo, ese auténtico monstruo, que es el Fari? Tanto monstruo, bueno, todo el mundo comprende a qué me refiero cuando digo lo de monstruo. Pues Fari trabajaba muy bien, ¿eh? La verdad es que... Era un buen compañero. Era buen, sí, era buen tío y... Es buen tío, ¿verdad? Sí, hombre. Es mejor actor que cantante, si cabe. Yo creo que es buen actor, que puede seguir haciéndose con ese problema. No se va a meter con él. No lo vas a conseguir. Yo no tengo nada, es miedo. Bueno, si no se mete con él, vamos a ver el zapping, vamos a dejar las historias. Los panchitos patrocinan el zapping. Zapping. Me gustaría sugerir que ciudades como San Sebastián, con su calidad de vida, playas, urbanismo, gentes, comida, fiestas, etc., debería prescindir de la proyección de películas en sus festivales. Esto haría que tengamos más tiempo libre para otro tipo de actividades mucho más gratificantes. Con esto creo que se daría un paso adelante en la historia de la humanidad. Hace 16 días que no veíamos como los bomberos de Nueva York recuperaban un cadáver entre la masijo de hierros. Agotada la esperanza, a los familiares solo les queda certificar... Perdón. ...la muerte de sus inscribidos. Enhorabuena Vicente del Bosque, muchos éxitos y también tenemos que felicitar a dos compañeros de este programa por sus éxitos. A Roberto Gómez, felicidades Antena de Plata 2001 y también a nuestro compañero Paco Montes de Oca. Así que ya ve, estamos entre ganadores. El ayuntamiento ha sido sensible a dos buenos profesionales. Se ríe mucho, bueno, está muy sonriente como siempre, naturalmente el entrenador de la Real Madrid. Pero no se ría tanto porque le toca un partido muy importante dentro de nada, que es el Playa Pájara de Gandía-Real Madrid, que eso va a ser todo un acontecimiento. En Chile la televisión busca más espectadores para la información meteorológica y los busca a cualquier precio. El tiempo en ese canal parece un relato de calor sofocante. En Concepción ya está siendo un poquitito más de calor. Es un striptease entre isobaras que además se realiza en público. El tiempo siempre ha sido un tema de conversación para romper el hielo entre desconocidos. Pero en este caso el pretexto para el diálogo no es el tiempo en sí, sino su materialización a través de un cuerpo femenino. Esta peculiar presentadora desvela su misterio según aumenta la temperatura. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Aquí estamos, hombre. ¿Tú quién eres? Yo soy Nacho. Nacho, como mi hermano te llamas. Cuéntame. Así es que os conozco. ¿A mi hermano y a mí? Sí. ¿De qué? De alguna fiestecilla, como si está justo. Bueno, entonces vamos a callarnos. ¡Gracias por ver el video! Aquí seguimos a lo más plus con... ¿Qué tal, Rafa? Bien, buenísimo. Me vives a ver de banda. Fernando, por favor, levántate tú que te toca, que estás llorando el niño. Que no, hombre, que no. Es tu niño a mí. Déjame en paz. Oye, tú, coronado, no haberlo traído. Anda, está. El niño es de los dos. Fernando, hace el favor de levantarte, que luego yo me levanto con una cara fatal, me desvelo y no puedo dormir. Venga, anda, que te toca a ti. Me habla. Te toca a ti, además. Te toca a ti. ¿Le has puesto la película de porque van a tener que dormir? Se la he puesto, que sí, que se la he puesto, le he puesto el ron en el chupete. Es tuyo, dale a la muñeca y déjame en paz. Fernando, venga, no se ha pesado, hombre. Que no, que le pongas tú la muñeca. Yo no quiero saber nada de esto. Hasta afuera, vale. Oye, y además, ¿por qué no lo hace Juanjo? Ah, bueno, pues sí. Él sabe. Juanjo, tú, venga, que tú sabes mucho. Oye, no, oye, qué morro que tenéis, ¿eh? Es que nadie sabe. Oye, yo a esta cama vengo otra cosa, pero... Oye, ni que fuera el canguro. Bueno, está bien. Hoy, pero solo hoy, ¿eh? Dale el chupete. Bien. Venga. Uy, qué bien. ¿Le pongo un poco de ron o...? Sí, ponle, ponle. ¿Está en el cajón el ron? Sí. Va. Niño, va, niño. Ramoncito. Qué bien. Ah, sí. Uy. ¿Qué pasa con las chupetes? Vale. Ramoncito. 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 Ya nos ha dado la noche, hombre. El que se ha cagado, pobre, hombre. Venga, anda, cambiando ya de momento. Ay. ¡Qué monosito! Siempre puedes hacer cosas, pero no tantas como las que te gustaría. ¿De dónde ha estado? ¿De viaje? Sí. En Marruecos, por ejemplo. Bien, buen sitio. Sí. ¿Alguna isla? Eh, no. No. Esta vez no. Te estoy viendo venir. No, estaba pensando en... No, si vas por ahí. En las hecheles. Oh. Mira, Ramon, me estás tocando las narices toda la semana con el tema de las hecheles. Y todo porque tuve un pequeño error, porque ya pedí perdón, además. Sí, además sé todo lo necesario. Todo lo que hay que saber sobre ese país, lo sé yo. Vamos a zanjar de una vez este asunto. Pregúntame lo que quieras. ¿Te hago un test? ¿Te hago un test a las hecheles? Sí, un test. Bien, tengo aquí un test pepado, que llevo toda la semana arrastrándolo. Venga. A ver, primera pregunta. ¿Qué densidad de población tiene las islas hecheles? Déjame pensar. Si no me equivoco, tiene 169,9 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo se llama la capital de las islas hecheles? Eso es muy fácil. Victoria, como mi tía abuela por parte de Madrid. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la media del crecimiento de los rábanos en la zona interior de la isla principal? Dos milímetros al día, excepto en las montañas, donde la tasa es algo inferior, pero eso es debido a la humedad prevalente de los vientos de Sotaveña. Eso es de chiripa, ¿eh? Bueno, la siguiente pregunta, seguro que la fallas, porque esa yo creo que ha sido chiripa pura. ¿Cómo se dividen los grupos religiosos en las islas? Ya, si crees que me vas a pillar con eso, apunta. Católicos, 88,6%, anglicanos, 7,7%. Ya, excepto... Excepto Rashid Abdul Mohamed, que se acaba de convertir en el islam y antes se llamaba Isaías en Gemma, ¿vale? Marrindo. ¡Bravo! ¡Fernando! Te van a hacer con su honorario de Seychelles. No, ya, es uno que ya me protesta. Deja, deja. Vamos a hablar de la prensa del corazón. Hoy, ya que estamos hablando de medidas privadas... No, no es sexo. ¿Qué es eso ahí? Las revistas, son las revistas que se salen mañana jueves, las tenemos aquí. Y bueno, vamos a ver la primera noticia de la revista. Che, pibe, se rompió, titulan, se rompió. Cecilia, cito es un mirón, me hizo repetir 17 veces una escena de cama. ¿Es cierto eso, Cecilia? No, la repitió ella. Si me lo quería. Y además no fueron 17, sino 24. No, 18. Bueno, la revista HPB continúa con otros reportajes que son menos interesantes, que es el de la Rana Predictor, que hace una entrevista con la Rana Predictor, que le preguntan, ¿es cierta la paternidad de Dinio? Y entonces dice, no sé, estoy confundida. No me extraña. Sí, y lo de debajo, ¿qué me dices? Uh, Ramón, ¿pero qué te has puesto? ¿Un trozo de moqueta? No, eso es bueno, es mi cirujano que es de Onésimo, ¿cómo se llama? ¿Qué tenía de Onésimo? Sorprendente cambio de imagen de Ramón Arangüena, no pases tan rápido sobre esto. Bueno, es muy bonita, es una imagen. Vete el titular, no seas falsín. Sí. Bueno, vamos a mirar otra. Aquí tenemos Hola como mola, la espectacularista sale mañana. Hola como mola, también se llega al mismo tema, ruptura de Cecilia Roth y Fito Paez. ¿Y dices por qué? Fito no me dijo que era primo de Montse Paez. Yo creo que no debes saber ni quién es Montse Paez. Señorcito, ¿qué tienes que hacer en contra de su prima? De la prima, perdón, de... ¿Tú sabes quién es Montse Paez? No. Es que él no tiene ni idea de Montse Paez. No le ha hablado de la familia. No le ha hablado de la familia. Montse Paez es una señorita que, bueno, es que yo me he perdido ya, que decía que era novia de Ricardo Bofill. Y de qué rama... Yo creo que lo sabe bien. De rama vender rápido y pronto toda la vida. No le habla de la familia, entonces. Bueno, hay otro reportaje muy curioso. Estefanía dice que Franco Ni es un auténtico domador de fieras. Y luego la nueva Chabeli, ecológica, lucha porque su madre no se gaste tanto en papel higiénico. Una lucha bastante dura para... Sí, Chabeli una vez me dijo que tocaba bien el piano y que siga tocando, ¿te acuerdas? Te hemos traído un grupo para animar esto un poco. Que son recién llegados. No tienen un repertorio muy grande, pero, bueno, tiene una canción preciosa que se van a dedicar a ustedes. Entonces, es el famosísimo trío, el trío Los Panchitos. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Por qué el trío Los Panchitos son cuatro? Vamos a ver, señor Ramón. Yo imagino que en Valencia habéis oído hablar del quinto bito, ¿no? Sí. Pues nosotros tenemos al cuarto Panchito. Cuando quieras. Y nos gustaría interpretar hoy un hermoso bolero mix para nuestros invitados de hoy. Dos estrellas por aquí, entrevista a Machachi, Ernesto, te adoro, Anita. Aunque están de promoción, contestan de corazón continuo. Y si después de comer al terrio y a nana torre se pidan por llegar a preguntar algo que hizo y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio. Al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se pidan por llegar al terrio y a nana torre se p La peli, cuando los conocimos, adoro lo que Ana nos dice, cuando Ernesto maldice, los adoro. Vida mía, los adoro, vida mía.